¡Suscríbete al canal! Oye, oye, pero... Ya está todo investigado. Lo que estamos buscando exactamente. Las pruebas. Quiero ver pruebas concretas. Si quieres salir, presione esto de aquí y vendremos de inmediato. Dijiste que asesinaste a más de 30 personas. Pero no hay testigos, ni ADN, ni pruebas forenses. ¿Quién miente? Sin embargo, no quiero formar parte de un encubrimiento de un escándalo legal. Es culpable y están mintiendo. Necesita volver a matar. Las pruebas contra Veribald son clas. Se ha ido para siempre. Se ha ido para siempre. Para siempre.